Lo primero es una ley de adición a una ley nacional que establece que la fuerza de seguridad del interior tiene que establecer la capacitación, la formación de los profesionales de policía, en este caso para garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes en cualquier procedimiento de seguridad. Es necesario prevalecer el derecho de los niños y niñas y adolescentes sobre situaciones que son quizás muy riesgosas. Un caso latente fue lo de Abigail, en la provincia de Santiago del Estero, donde no pudo cruzar hacia Tucumán por un estado de salud que tenía ella, que lamentablemente falleció, pero indica un freno, una prohibición de un agente de policía que no supo valorar, no supo entender esa situación como crítica de su estado de salud y es una cuestión que hay que atender. Es por eso que también a nivel nacional se produce esta ley. Nosotros creemos adherir porque entendemos que si bien hay policías que cumplen muy bien su función, que han salvado vidas, que han entendido esa protección, ese servicio, mucha otra parte de la fuerza no es así y a veces no entienden la importancia del derecho de niños y niñas y adolescentes en un procedimiento que ya de por sí debe ser muy complejo, muy complicado. La capacitación, ¿cómo se debería realizar? ¿Con concepto en relación a estos grupos? Con concepto y sobre todo con coordinación con el Consejo de la Niñez y Adolescencia de la provincia de Santa Fe, la elaboración de informes, sobre todo atendiendo a conceptos, herramientas y obviamente posiciones prácticas, de la manera como uno abordar en el territorio todo lo que es la atención al niño, la diversidad de la adolescencia, hace a una cuestión integral. Lo que sí es necesario es que el personal se capacite, se profesionalice, también se está pensando para el resto de la administración pública, pero bueno, atendiendo a lo que pasó con Abigail, es necesario que las fuerzas, quienes son quienes nos cuidan, también sean los que primero puedan proteger este derecho. ¿Usted diría para todos los efectivos de la fuerza policial, para algún sector en particular? Para todos, para todos, no hay distinción en esto, porque los procedimientos se hacen con toda la fuerza, a veces se hace vinculación, se hace articulación, pero si una fuerza no tiene esa capacitación y otra sí, es que quizás ahí falla una pata de la mesa.